No, 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 mi amor, mira, mira, no, el que quien te hable es Pánfilo, Chequera no vive aquí, Chequera, él te habrá dicho que él vive aquí, pero él no vive aquí, él tiene su casita, lo que pasa es que él se pasa el día aquí, por eso te dio mi teléfono, pero él no vive aquí, él lo que va a hacer, se pasa el tiempo pegando la gorra aquí. Yo de todas formas le voy a dar tu recado, me dijiste que te llamabas, ¿cómo? Caridad, ah, está bien, está bien, está bien, bueno, Caridad, yo se lo digo, no hay problema. No te vas a morir más nunca, hablando del rey de Roma. Viejuco, no te sientes, abrázame, abrázame, agravézale a la vida que te haya dado un amigo como el Chequera. Chequera, mira, cuando tú llegas así con esa alteración ya me empiezas a asustar, te cojo miedo. Oye, ¿qué te pasa, Farándula? Si lo que te traigo es la solución de tu vejez. Eso, por eso mismo te cojo miedo, porque tú vienes con soluciones y tus soluciones siempre me meten a mí en problemas. No, chándate, chándate. Mira, Farándula, es un gociazo que nos va a dar tremendo billetaje. Ya, 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 tranquilo, tranquilo, Chequera, no quiero ni escuchar. Óyeme, no me hables más a mí de negocios, que tú sabes que para empezar un negocio siempre hay que hacer una inversión primero y todo eso, ¿eh? ¿De dónde nosotros vamos a sacar? Panfi, este negocio no es inversión ninguna. Esto es, mira, ganancia neta. Oye, ¿cómo se murió todo? No, 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 óyeme nada, no quiero escuchar, ya, no quiero escuchar, no quiero oír. Panfi, mira, resulta ser, qué caridad, qué caridad. ¿Quién es caridad? Caridad. Espérate un momentico, te llamó una caridad ahora mismo. ¿Está llamando? ¿Está interesada, Farándula? ¿Y qué pasó con la caridad así? Nada, que ella quiera hacer una fiesta y quiere alquilar un local. ¿Una fiesta? Sí, una fiesta de cumpleaños a su niño y paga 300 cabillitas y le hacía falta el local, como te dije, ¿no? Entonces, ahí fue cuando el cerebro mío hizo así, mira, como dice a generar. Bien, 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 ajá, arrechaste a andar toda tu imaginación, pero ya no quiero saber más nada, no me cuentes más nada. Oye, si ahora hubiera la mejor parte, Farándula, el cheque, el cheque le dijo a Caridad que no se preocupara por el local, que ya yo tenía el local. Sí, está bien, está bien, está bien, que ya tú tenías el local. ¿Ah, sí? ¿Ya tú tenías el local? ¿Y qué local es ese? ¿En las Mendares? No, chico. ¿Ah, no? ¿Es zoológico? No, no tampoco. Jalisco Paño, Jalisco Paño. No, no, chico, es un lugar que es patrimonio, vaya. Ah, que es patrimonio. Al frente de Jalisco Paño, es cementerio. ¡Ah, en fin! ¡Pare que hay de la mata allá! ¡El local es tu casa! ¡Esto! ¿Cómo que es mi casa? Sí. El local para hacer cumpleaños es mi casa, cheque, ¿tú te lo viste loco? Oye, cheque, pero ahora viene la otra mejor parte. ¿Sí? ¿Ah, porque hay más todavía? Mira, ya tenemos 300 cabillas al lado acá por el alquiler del local, pero ahora Caridad quiere contratar un dúo de payasos y paga 500 cabillas. ¿Sí? ¿Tú sabes quiénes son los payasos? No sé, ¿quién puede ser? ¿Quiénes pueden ser los payasos? Oye, chequerín y panfilete. Chequerín y panfilete. ¿Y esos quiénes son? Nunca los he oído, no los he visto ni por televisión. ¡Panfi! ¡Tú y yo! ¡Fanándola! ¿El qué? ¡Esto y yo! ¿Tú y yo siendo el payaso? Claro. ¿No te lo viste loco? Ahora mismo sí, mira, se te fundió una zapatilla, no sé lo que te pasó. ¿Tú te lo viste loco o qué? Oye, mira, chequera, hazme el favorito, mira, atiéndeme acá. Tú trabajaste mucho tiempo en los rompetímpos en la mayoría y la gente, te acostumbraste que la gente te chiflara y eso. Pero cuando nosotros trabajemos para niños, los niños no te chiflan porque los niños no saben chiflar. Los niños te tiran lo que tengan en la mano, ¿viste? Oye, hacemos un cumpleaños, después hacemos una pila más y nos vamos a buscar tremendo billetaje. Mira, ponte el termómetro que estás con fiebre, te estoy diciendo que no y que no. Voy a estar haciendo yo el payaso y nada, eso me pago, permiso. ¿Qué te imagines? Niños, el payaso Panfilete, el que tiene grandes los juanetes. Déjate de gracia, anda, déjate de gracia. Te estoy diciendo que no y que no, ya te lo estoy diciendo. ¡Panfivejo, eso funciona! Ay, payaso, el payaso, oye, que no se pone, cada día se le ocurre. ¡Buenos días, Panfilete! ¿Cuál es la gritería tuya? Oye, me déjate de gracia ya, chequera, te dije que no te estés haciendo más el payaso que tú no eres payaso. Papi, compadre, no te me rajes parándula, que ya me comprometí con calidad, que ya quiere hacerle la fiesta el domingo a chiquito. ¿Quién te mandó a comprometerte? ¿Para qué tú te comprometes con una casa que no es la tuya? Viejo, es que yo pensé que te iba a cuadrar porque hoy esto es un negocio redondo. Ya sé que es redondo, no me lo digas más. Y te voy a decir una cosa, a ti se te olvidó, si el cumpleaños de chiquitos es el domingo, a ti se te olvidó que el domingo nosotros tenemos un torneo de dominos allá en Carmito, allá en Guaxinando, se quite casa de los picadillos. Ah, sí, en casa de turito, sí. Sí, óyeme, chico, tenemos que ir a jugar ahí y tú no me vas entrenando a mí. Mira, está sonando el teléfono, ¿eh? Se asegura que es la calidad esa. Ahora mismo yo le voy a decir que en esta casa no se hace fiesta. Oye, Panfis, déjame a mí, déjame a mí, que el que metió la pata fue yo. Ese problema le voy a resolver, yo le voy a decir que no, ya, ya. Pero déjáselo clarito, ¿eh? Le dices que en esta casa no se hace fiesta, que esto no es la macumba. Vamos a seguir entrenando, que a esos viejos le vamos a dar una cantidad de golpe con el dominó. Sí, sí, ya todo está cuadrado, no te preocupes. Si yo, no, porque la otra vez yo perdí, porque él se me tiró con una ficha. O sea, si él se dobló aquí con los huevos, aquí se dobló por los dos lados. Pero aquí, aquí yo tiré la papa, que esa está buenísima, aquí, porque juegue por aquí y esa sí va a ser candela. Ah, una cosa, miren, en vez de dos payasos, va a ser solamente uno. No, 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 buenísimo, comiguísimo. Ah, pero es que el viejo este, este se tiró con la carne por aquí y ahí sí, nadie llevaba. Eso sí, por poco se traen que juego eso. Oye, no te preocupes que yo no te voy a dejar embarcar. No, chica, no. Chequera, ¿quién es? Caridad. No, no, caridad, que no. Ah, es caridad. Pero que le dijiste que no. Sí, sí, le dije que no, Pampi, que esto no era una casa de fiesta, ni mucho menos la macumba. Bien dicho, hace como se hace. Así ya nosotros nos olvidamos de ese negocio que por suerte no fructificó, porque no dejé que fructificar. Y nos dedicamos, ponemos todas nuestras neuronas para el torneo de dominó, que tenemos que entrenar y que este domingo va a ir el viejo vacallado con su pareja, que mira, a ese tenemos que ganar. Viejo, pero antes necesito hacernos llamada para cancelar eso del alquiler de traje payaso que me metí hoy. Está bien, está bien, oye, llama, ¿cómo que alquiler de traje payaso? Oye, tú habías mandado alquiler traje payaso y todo eso, pero estabas mandado y zumbado. Oye, oye, yo veo que tú te metes en cada cosa, ya tú habías alquilado traje y todo. Yo quisiera verte nada más por un minutico haciendo un trabajo de payaso para los niños, a ver qué chiste tú le ibas a hacer. Buenos días, amiguitos. ¿Cuál es la parándula y la recurrencia? ¿Eso es lo que tú le vas a decir? Oye, lo mismo que ya vas a hacer tú, yo soy el payaso panfilete que hago el show para los niños en la casa y lo termino en la funeraria. Dios mío, dame fuerza, dame fuerza para aguantar a este hombre. Déjame irme para atrás. Sí, sí, déjame a matarlo. Oye, Facundito, parándole el cheque por aquí. Oye, necesito que me traigas ya a la cámara de tu sobrina para acá. Sí, sí, rápido, rápido. Dale, boca a mi hermano, chao. Mira la hora que hay, chequera, no acaba de llegar. Tú verás que vamos a llegar tarde al torneo de 2011. ¿Se nos va a ir la guagua que va acá para Caimito? Digo, si es que hay guagua para Caimito, pues la otra vez tuvimos que ir en un camión. En ese camión que el primer escalón me daba a mí por el ombligo. Me tuvieron que ayudar a subir. Oye, que no importa, ¿no fuimos? No, no, no fuimos, no. Me parece que no voy a poder ir contigo a Caimito, viejo. ¿Cómo que tú no vas a poder ir conmigo? Tú no me puedes hacer eso a mi chequera. No, viejo, es que tengo una indigestión que estoy fundido. Es una bobería, chico. Por una indigestión tú no vas a ir a Caimito. Óyeme, eso te toma ahora una metro propramida, te tomas cualquier jarabito ahí y te vas conmigo por allá. ¿Qué vas, muchachos? ¿Qué vas, muchachos? Si pasé un trabajo para llegar aquí. Imagínate tú, Caimito, ese viaje largo. No, 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 capaz que por el camino... ¿Qué ahora tú no habrás cogido miedo? Tú no tendrás miedo de jugar. Óyeme, está bueno ya, chico, dale, vamos para allá. Vete, vete, Panfi, vete tú y demuestra al bacallado ese que tú eres el mejor en Cuba, dale. Bueno, pues mira, que si tú no puedes ir, yo sí voy a ir y voy a competir, ¿oíste? Así que... Ve, 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 no tengas pena, yo me quedo aquí tranquilo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, que pensándolo bien me da un poco el cargo de conciencia dejarte aquí sintiéndote mal, que tú eres mi hermano, tú eres mi amigo. Así que sabes una cosa, otro día juego, domino, me voy a quedar. Vete, compadre, yo aquí estoy bien. Oye, me voy a quedar, que te sientes mal, chico, oye. Compadre, no dejes de ir a ese evento, ese es tu sueño, vete para allá. ¿A qué hora más o menos tú regresas? No sé, bueno, eso se juega todo el día, por la tarde, ya después, bueno, iraré por la noche, en el camión. Que espero, ojalá sea de volteo para que me lo suban y me pueda bajar yo mejor. Pero tan mal te sientes. Sí, sí, sí. Yo ahora, yo voy a buscar una partidita, ella me busca mi maletito y una partida, que me voy a... Mira, aquí estas son cosas de montar la mesa, de desmontar las cadenetas y todas esas cosas. Pero, Karin, ¿qué tú haces aquí? Tú no puedes traerme esa hora a mí, llévate eso para la casa de nuevo. No, bien, no me puedo llevar eso si yo aquí leo un carro expresamente para traer estas cosas. Yo no le puedo decir el carro que se vaya y después volver, no, no. Shhh, alo, bajito, alo, bajito, está bien, está bien, está bien, déjala aquí, déjala aquí, ya, ya. Lo que quería decirte es que te traigo estas cosas y ya cuando regreses, regresa con los niños y con el que ir. Ya, está bien, no hay lío, no hay lío. Shhh, dale, ve, ve. Shikera, ¿tú estabas hablando con alguien? No, eh, digo sí, con un vendedor de aromatizantes, tú sabes que esa gente... Bueno, mira, me voy, tómate esa pastilla que eso te va a mejorar. Ajá. En el viandero allá atrás yo tengo un poco de malanga, si quieres te haces un puré que eso te va a caer bien. Y, si vas a utilizar mi baño, te pido de favor, que lo limpies. Baby Jupo, a jugar dominó, a ganar. Apúrate viejo, no vas a hacer que pierda la guagua, ¿viste? ¿Qué, qué, hijo? Lo que le voy a meter al viejo vacallado va a ser candela y a la pareja esta, lo de los picadillos. Óyeme, que se preparen, ellos son mecánicos, pero van a aprender a jugar dominó conmigo. Eso, hazlo picadillo. Empieza. Bueno, tremenda pincha, pero aquí está todo, refresquito. ¡Eh, Facundito! Mira, aquí te traigo la camarita que me pediste. Ajá. Escúchame un segundo, a eso no le puede pasar nada que soy de mi sobrina Meli. Bueno, ¿qué? ¿Cómo van los preparativos? Facundito, todo bien. Ahora, necesito un cabo tuyo. Anda, atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. Yo sí lo que estoy pensando es que esto está muy mal hecho. No sé cómo tú le puedes estar haciendo esto a tu mejor amigo. Oye, querer darle la mala con esto. Oye, ¿qué mala de qué, compadre? Lo que voy a pedirte es que, mírate, pa' que es en la esquina, ¿eh? Y vigiles a Panfi, no le voy a dar la mala a nada. Solamente quiero demostrarle a ese viejo que el negocio de los cumpleaños da billetes, ¿eh? Dale, tranquilo. Que quede claro que todo esto lo estoy haciendo en contra de mi voluntad. Oye, no va a pasar nada. Si ese viejo descubre que yo estoy metido en esto, pues voy a buscar problemas. Tranquilo, chico. ¿Y me guardas un pedacito que hay? Ya, ¿se lo ha guardado? Ahora yo, buscar la coba de payaso y armar las cadenetas y eso, que eso lleva bastante pincha. Ay, todo va a abrir. Bienvenido a la mejor casa de fiesta de toda La Habana. ¿Tiene el gusto de hablar con él? Ah, ¿tienes la foto? Sí, sí, sí. Bueno, pues el que es más. Bueno, dale, déjame poner el que es más que voy a buscar a Cameroy. Esa es la que yo soy un mejor tirante. Esa huella fue a la luz. Ay, madre, estos niños están agamando. Son fierecillas, jomadas. ¿A qué yo me habré metido en esto? Santimbal. Oye, niño, por tu madre, que me vas a cantar. Bájate eso, va, que soy de papio. Bájate, ven, bájate, bájate. ¿Qué es esto? Esto no me voy a dejar de fiesta, es del alquiler. Si me quedé tranquila, no me he hecho en mi casa. Mira, niño, niño, mire. Apáguense, apáguense. Vamos a ir para el comedor para cantarle la felicidad de Panchito y tirar la foto. A ver, la foto con todos los niños. Venga. Vamos. Ay, mi madre, a ver si me acuerdo esto. Cuidado con las manos. Voy, ahí, vamos, el cumpleaños, eso. Ahora, viviéndose, el niñito cumpleaños, la brochita. Qué lindo. Felicidades. Dale, felicidades. Uno, dos y tres. Felicidades, Panchito, en tu día. Te lo pasé con sana alegría. Esos años de paz, que apodía. Felicidades, felicidades. Ay, así es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Aún nada, aún nada. Monsidencia, kettlebell. MonsidenciaSA. Monsidencia, Marcel mindcia,detra. ¡Compecito! ¡Compecino! ¡Ganala! ¡Vengan acá! ¿Y el payaso dónde está? ¿Ya llegó? ¿El qué? ¿El payaso? Usted me dijo que se iba a encargar. Ah, ¿el payaso? Niña, te estaba maquillando. Tú sabes que se demora un poquito, ¿eh? Sí, claro. Voy a buscarlo. Ay, qué bueno. ¿Está bien? Fiesta, disfrute. Y nosotros ahora a dos de refresco. ¡Ven! 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 ¿Ahora quién viene? ¡El payaso! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡Ay, Santís, vale! ¿Quién me manda a meterme en esto? ¡El payaso! ¡El payaso! ¡El payaso! Eh, ¿usted es payaso? ¡Eh, sí! ¿Usted no piensa salir? ¡Eh, sí! Esos niños ya están desesperados, por favor. Niño, dice usted, parándolas, esas son bestiecitas. ¿No lo dirá por Panchito? No, no, Panchito, más bueno. Bueno, acabo de salir, porque si no voy a tener que llamar a Chequera. ¿Dónde está Chequera? Chequera, está en otros asuntos, otros asuntos por ahí. Bueno, acabo de salir ya. Ya voy, yo voy. ¡El payaso! ¡Andola, metí pa' cien! Ni calidad se dio cuenta que yo era el payaso. Acabé. ¿Por qué usted es Chequera? No me voy a dar cuenta. ¿Tú eres el payaso también? Sí. Bueno, acabo de salir. Ya voy, ya voy. ¡Voy para allá! ¡El payaso! 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 ¡Eso, amiguitos! Bienvenidos al mejor espectáculo de Chequerín. El mejor payaso del universo. Y vamos a comenzar la tarde con un juego buenísimo. Necesito un participante. Eh, uno, eh, uno, 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 uno solo, uno solo, uno de fondo, caballero. Atiéndeme, Chacarito, porque tranquilo, Facundito, el payasito que hay tuyo yo te lo voy a guardar ya. No, no, que el pánfilo que viene por ahí. Bueno, le guardamos un payasito. ¿Qué, qué? ¿El pánfilo que viene? Seguro. Yo estoy viendo una estira que está conversando con la vieja marionilla. Mira, mejor que yo no quiero que él vea que yo estaba metido en este rollo, ¿eh? Vamos a cambiar de juego. Otro mejor. Eh, vamos a esconder esto del payaso Panfilete que viene por ahí para darle una gran sorpresa. No, 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 no. A mí no me gusta jugar a eso. Eso es tremenda pesadero. Ya, más, si ese juego es buenísimo, ¿qué te pasa? Oye, que no me gusta, que es tremenda pesadero. Está bien, está bien, relájate. Bueno, mire, vamos a hacer uno donde el mejor que se esconda, ¿eh? Sin que Panfilete lo descubra. Eh, le vamos a regalar un paquetón de chupa chupa así bien grande, ¿eh? ¡Vamos! ¡Arriba! Oiga, usted también, vaya, para que dé el ejemplo. ¿Vas a esconderse? Sí, vaya a esconderse en el baño, fábula. El domino es un juego para que donde nadie habla, como tú vas a estar metiendo una cucha de esto. Oye, eso me da una soberbia a mí. Dime, chaquera. ¿Por qué viraste tan rápido, viejo? Mira, chico, me fui, me fui del torneo ese. ¿Qué va? ¿Qué va? Una cantidad de viejos metiendo la cuchareta, ¿no? ¿Por qué tú no jugaste por aquí? ¿No? ¿Por qué no tiraste el doble sello? Oye, yo tiro a la que me dé la gana. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, yo no sepa. Además, no me concentro sabiendo que tú estás aquí, que te sientes mal y todo eso en mi propia casa. Que capaz que te dé una sirimba y después tengo que estar encargando yo a ver cómo, que yo tú sabes cómo tengo la columna. Óyeme. Chaquera. ¿Qué? Chaquera, ¿tú te has visto bien la cara? ¿Tú te has mirado en un espejo? Estás todo rojo, colorado. Chaquera, tú tienes que tener la presión altísima. Ah, señora. Chaquera. Chaquera, chicos, cada día tú te pones unos pantalones más ridículos. Oye, me pareces un puñetero payaso. Chaquera, ¿tú te crees que tú eres papillo? Dime una cosa. ¿Cómo te sientes? ¿Ya te sientes mejor, eh? Mal, mal, Ponce, mal. ¿Todavía te sientes mal? Estaba loco porque era viejo para que me hiciera un cocimiento de romerillo. ¿Por qué no vas al parque a buscarme el romerillo, eh? Romerillo ni romerillo, chicos. Tiene que ver el romerillo con el estómago. Tú lo que necesitas es un buen caldo de pollo y se te quita todo eso. Óyeme, ay, mírame, un poco tú un buen... ¿Qué cosa, eh? Eso es una... Una gámpara de techo, modesta farándula que te regalé. Una gámpara de techo, ¿pero qué es eso? Si en forma de barco pirata, ¿qué cosa es eso? Sí, la hacen los artesanos, son sus usadoras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los hilitos estos para qué son? Bueno, esos hilitos son, Pafi, para encender y para pagarla. Encén y apagar. Ah, como los ventiladores nuevos esos. Eso, bueno. Sí, sí, sí. Ah, bueno, vamos a probarla a ver cómo se ve, si se ve bonita o no. No, Pafi, que todavía no está instalada. Eso lleva a su proceso. Ah, ya, 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 ya. Bueno, déjame llamar a la mujer del gerente a ver si tiene un pedacito de pollo, que tú lo que necesitas es un buen caldo de pollo. Óyeme, ¿cuál es el número de...? El número de la mujer del gerente termina con... Pues, 23, sí. Sí, sí. Óyeme. Mima, tú eres... Ah, no, tú eres la que limpia en la casa. Óyeme. Mira, hazme un favorcito, chica. Ponme con la mujer del gerente. Dile que es Pánfilo. ¿Han salido? Deja, deja, deja. Yo ya morí está más tarde. Está bien, está bien, está bien. La mujer del gerente... Oye, ¿qué te pasa, chico? ¿Cuál es tu cosa? Mosquito. Dame nada a la casa. ¿Qué? No, tengo mucho mosquito. Quítame, mosquito. Si yo fumigo todos los días aquí. Oye. La mujer del gerente no está, pero tú tranquilo, que ahora yo voy a la cocina, que tengo unos calditos de pollo, que te voy a hacer un buen caldo, que tú eras hasta yo voy a tomar. Tú eras... Ahí viene Pafilón. ¿Entonces tú vas para la cocina? ¿Tú vas para la cocina? ¿Y por qué tú gritas? ¿Eh? ¿Por qué tú gritas? Si yo estoy al lado tuyo, ¿por qué tú gritas? Que parece que estoy, que estás hablando conmigo y yo estoy en la cocina. ¿Por qué tú gritas? Bueno, está bien, está bien. ¡Ve para la cocina! ¡Ve para la cocina! Sí, voy para la cocina, voy para este caldo, está de tranquilo. Y discúlpame que tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, ¿eh? Eh... Soy... Voy a hacerte sincero. La lámpara está un poquito, che, ¿eh? No me gustó ni un poquitico, ¿eh? Vaya, discúlpame que te sea sincero, pero es que no me pega con la casa, ¿oíste? ¿Quién está tosiendo así? Yo no puedo creer que Chaquera tenga esa toda, Dios mío, que se cuide de eso, que a la edad de nosotros eso es una neumonía fácil y dice que lo de él es el estómago. Esa es donde yo metí el caldito de pollo ese. Oye, Chaquerín, ya chupa chupa. Chama, cuando se acabe el juego. Oye, Chaquerín, ya chupa chupa. ¿No te dijera mi hijo que cuando se acabe el juego? ¿Qué? Oye, Chaquerín, ya chupa chupa. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Chaquerín! Chupa chupa. Chupa chupa. No, 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 no. Pobrita, cuando se acabe el juego, dale. Venga, va a pasar. Dale. Ay, caballero, ¿dónde lo...? ¿Por qué no metí esta silla para ver? Está bien que la cabeza se me va. ¡Farquí! ¡Viejo, ¿todo bien? Sí, Chaquerín, ¿todo bien? Chaquerín, no me refresco. ¿Refresco pa' qué, Chaama? Ah, ¿por qué ya le metiste, hermano? ¿Qué hay? Mirame, por favor, escóndete, escóndete, que si viene el payaso con filete y te descubre, vas a perder. Ustedes también, arriba. Parandulerito, por favor. Oye, ya te puse a hacer el caldo ya. Así que ahora tú te vas y te acuestas un ratico, que tú lo que necesitas es descansar. ¿Tú viste cómo tú tienes la toga esa? Eso es fácil, es una neumonía. Yo estoy bien aquí, viejo, estoy tranquilo. Vamos, 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 vamos. El paciente hace lo que se le diga. Tú sácate la silla. Yo meto la silla y tú la sacas. Óyeme. Bueno, entonces, ¿vamos pa'l cuarto? Sí, vamos pa'l cuarto. Vamos pa'l cuarto. Oye, déjale la gritería, chico. Déjale la gritería. Dale, vamos pa'l cuarto. Óyeme. Tú tienes que atenderte eso, siquiera que son un relajo. Voy a ver si encuentro un termómetro aquí. Quita la sobrecama y acuéstate, dale. ¿Qué pasa, chequera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Óyeme, ¿tú estás convulsionando? No, no. No, oye. ¿Qué es esto, chequera? ¿Qué estás haciendo? Mi diéz de la cubrecama, que parece que está. Ya, ya voy. Óyeme, no aparece el termómetro. No aparece. Óyeme, voy a ver si lo dejé yo en el baño, en el botiquín del baño. Está bien, ven pa'l baño. No, pa'l fin, pa'l fin. Pa'l baño, no. Ay, que pulsa. Una pulsa. ¿Qué pasa, qué te pasa, chequera? Me duele la boca, la boca. ¿Pero tan mal te sientes? Sí, sí. ¿Pero la boca ahí abajo? No, la del estómago, viejo. La boca del estómago, viejo. Busca el médico. Voy a casa a la mujer de Geresta, a ver si tiene un termómetro y tiene otra medicina. Sí, sí, la, apura, te veo. A ver si te brochas, escóndete antes. Ahí, Santibán, tú te imaginas que cojan a Caridad un metí en el baño. Por ahí viene el panfilete. Ay, Dios mío, déjame ver si ya llegó la mujer de gerente. Pipo, Pipo, no te quedes ahí parado. Siéntate, dame el favor. ¿Eso qué cosa? ¿A mí la madre de ese niño que hace ahí? ¿Habré traído yo a ese niño y no me di cuenta? ¿Habrán dado niños por pescado? Oye, mi niño. Niño, ¿y quién eres tú? ¡Chequera! ¡Chequera! ¿Qué pasa? Silencio. ¡Chequera! ¿Y esto qué cosa es? ¿De dónde tú sacaste todos los chamas esto? No, me digas que es del barco. ¿Qué es del barco, chico? ¿Qué es del barco? Oye, dime, ¿qué cosa es esto? ¿Qué está pasando aquí en mi casa? ¡Chequera! ¡Qué bueno! ¡Te ha quedado de juego! ¡Cómo se han divertido los niños! ¡Vamos, para tirarte una foto! ¡Vamos, para tirarte una foto! ¡Con el payaso para filete, dale! ¡Con cara al payaso! ¡Con cara al payaso! ¡Dale! ¡Con cara al payaso! ¡Con cara al payaso! ¡Vamos, para tirarte! ¿Y ahora qué quieren hacer? ¡La piñata! ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Oye, silencio! ¡Oye, qué piñata! ¡Silencio! ¡Qué piñata ni piñata que van a romper la lámpara! ¡Ah! ¡La lámpara! ¡No, no, no! ¡Es una piñata! ¡Chequera! ¿Qué? ¡Chequera! Aquí está ocurriendo un complejo de niños. Y yo no me he enterado. ¡Eh, eh, eh! Niño, mire, vamos a hacer un jugador que le va a gustar mucho. Vamos a jugar a ponerle rabo al burro. ¿Eh? ¿Dónde está el burro? ¡El burro! ¡Míralo ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Silencio! 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 ¡Que ahora los niños vamos a hacer un juego mejor que el de rabo al burro! ¿Qué le parece? Vamos a darle golpe al payaso Chequera. ¡Eh! ¡Pasa, piñata! ¡Agracias! ¡Eso no será eso! ¡Vamos! ¡Para, pateño! ¡Para, pateño! ¡Falándula! ¡Para, pateño! ¡Para, pateño! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Por supuesto! ¡Para vivir de cuentos! ¡Sí, falándula! ¡Con rincuación y ausencia! ¡Pero se lo ponen ahora! ¡Apáfilo! ¡Apáfilo ahora! ¡Apáfilo ahora! ¡Apáfilo! ¡Vamos! ¡Apáfilo! ¡Y de cuentos es otra historia! ¡Otra historia!